Y ese no es tu papá Julio, ella es la tía Rosita y tu tía Victoria, y ellos dos son Oscar y Felipe. No solo son antiguas fotos, son nuestra familia. Cuentan con nosotros para no olvidarlos. No, 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 no. Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio. Una melodía bella que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos!